Bueno, comemos paseo Y estamos disfrutando Aguante corazón Qué heroico, boló Si, más nuestro dios lateral, ¿no? Sí, señoramente, está bien quiero directing No, 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 no ¡NOOOOO! NOOOOOO Le recordamos que Igualdad de los 90, lo voy a llevar a la larga Ahí está, buenísima, buenísima ¿Por la nueva? Por la nueva, sí, 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 sí ¡BOL! ¡No nos vamos de maria viejo, no nos vamos! ¡BOL! ¡PUTO! ¡Qué irritado lejó a un puto lejó a la guerra! ¿Qué va a hacer el puto acá? Así lo quiero ganar ¡PUTO DE MIEDA! ¡Ojalá que nos metan en un arco ahora y no le hagan ningún gol, boló! ¡Le quiero ganar jugando mal! ¡Yo tenía que ganar un gol y maría, boló, te juro, por dios, boló! ¡Qué desgraciación que tiene jugado adelantado, boló! ¡Aviltado, aviltado, aviltado, boló, boló! ¡Le quiero ganar jugando mal! ¡Así le quiero ganar! ¡Así le quiero ganar jugando mal! ¡BOL! ¡Concha que... ¡BOL! ¿Por qué no a 99 ya, boló? ¡No, no hizo nada argentino, boló! ¡BOL! 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 ¡El Baracaná, promedianto de 25! ¡Cuando regalamos el mundial, ahí sí! ¡Ahí sí! ¡El Ana bandera, bolڑé! Porque el ganemos esta copa ya me conformo, no! ¡BOL! ¡Qué pasó! ¡Flame ganar probado? ¡Casi! ¡Haz el TV! ¡ עלにな aldean! ¡Funtbol! ¡Arco! ¡Ay! ¡Trabado a veces, con alguna discusión! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay no, no! ¡Mi picha, mi picha! ¡Qué tipo salado que es la vida de ese tipo! ¡Boda la fina! ¡No puede ser! ¿O fue penal? ¡La cancha! ¡No puede ser! ¡Tenis tanta salvo, boludo! ¡Ahora con malo suerte hemos ganado, boludo! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡La concha de su hermano! ¡Offside! ¡Yuuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Con la concha de su hermano! ¡Concha de su hermano! ¡Vamos, divo viejo hermano! ¡Vamos, divo viejo hermano! ¡Vamos, divo viejo hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Un desnillo, resquema matando! ¡Vamos, divo viejo hermano! ¡Vamos, divo viejo hermano! ¡Vamos, divo viejo hermano! ¡Puto de mierda, hijo de mierda! ¡Puto, puto! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenela ahí, tenela ahí! ¡Dale, Messi! ¡Listo! ¡Otra vez, Messi! ¡Listo! ¡Listo! ¡No, Messi, la concha! ¡Boludo! ¡Messi patia al arco, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡No, terminaba la cosa! ¡La concha de la madre! ¡Messi, no, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡La concha de la madre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, loco! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, Messi! ¡Lompe la pierna, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Argentina! ¡Vamos, México! ¡Argentina! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Vola la concha, mi hermana! ¡Vola, Messi campeón, boludo! ¡La primera vez en el estudio! La primera en mi vida de jugar Argentina campeón, boludo! ¡Increíble!